Hola, soy Juan Carlos Zampié y esto es En Pantalla. El domingo 24 de febrero tendrá lugar la entrega de los premios Oscar. Y estas son mis predicciones. Con 10 nominaciones en su haber, Roma se llevará el premio a Mejor Película. También las estatuillas para dirección, diseño de producción, mezcla de sonido y edición de sonido. El mejor actor será Rami Malek por su encarnación de Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody y añada Mejor Edición a su botín. La mejor actriz será Glenn Close por La Esposa, llevándose el Oscar por primera vez en la séptima nominación de su carrera. El mejor actor será Richard E. Grant de Puedes Perdonarme, desafiando los pronósticos que apuntan a Mahershala Ali por Una Amistad Sin Fronteras. Para Mejor Actriz de Reparto, Regina King de If Bill Street Could Talk prevalecerá sobre el voto dividido entre dos estrellas de la favorita. Pero la ácida comedia de época no se irá con las manos vacías. El premio a Mejor Guión Guión Original es suyo. Infiltrado en el clan, la lacerante comedia política de Spike Lee se llevará el premio a Mejor Guión Adaptado. America First. America First. Guerra Fría, la evocativa historia de amor del director polaco Paweł Pawlikowski, se llevará el premio a Mejor Película en Lengua Extranjera y Mejor Cinematografía. Para Mejor Largometraje Animado, no hay competencia. El Oscar será para El Hombre Araña, un nuevo universo. Pantera Negra se llevará el premio a Mejor Vestuario.